El presidente Iván Duque anunció un incremento al valor del ingreso solidario, una ayuda que reciben 4 millones de familias de escasos recursos. El valor del auxilio ahora dependerá del número de integrantes que componen cada hogar beneficiado con el programa. Para entender mejor cómo será este cambio, nos conectamos con Alejandra Botero Barco, directora del Departamento Nacional de Planación. Directora, muy buenas tardes, bienvenida a Noticias Caracol. Y en detalle, ¿cómo queda este ajuste? Muchísimas gracias Ana Milena por esta invitación. En este momento, efectivamente, el presidente Iván Duque ayer anunció un aumento en el monto de ingresos solidarios. El aumento va a pasar de 380 mil a 400 mil pesos a los 4 millones de colombianos que en este momento lo reciben. Este aumento en el pago va a comenzar a partir de la tercera semana de mayo, que es cuando se hace la transferencia de mayo y junio. A partir de julio vamos a tener un aumento adicional para los colombianos que están en los hogares más pobres, de pobreza extrema y de pobreza. ¿Qué quiere decir eso? Que los colombianos que en este momento están en el grupo A de CISBEN van a pasar a recibir 420 mil pesos cada dos meses si son hogares de una persona y 435 mil pesos si son hogares de dos personas o más. Para los colombianos que son pobres, que están en el grupo B, van a pasar a recibir de 400 a 410 mil pesos cada dos meses para hogares de una persona y para hogares de dos personas o más, 420 mil pesos por familia. Y el grupo C, que es el grupo de vulnerables, va a continuar recibiendo los 400 mil pesos. Directora, para claridad de los beneficiarios, como ahora se va a realizar por número de integrantes, ¿esto quiere decir que mientras para algunos va a aumentar el monto, para otros podría disminuir? A nadie se le va a disminuir el monto. Ese es un punto muy importante. Todos los colombianos van a estar recibiendo al menos los 400 mil pesos. Lo que pasa es que las familias, que son pobres, extremas y pobres, van a recibir un ligero aumento por número de familiares y por nivel de pobreza que se clasifica según su condición o su grupo de CISBEN. Bueno, ya usted nos dijo, ya sabemos cuándo inicia, pero ¿hasta cuándo quedó programado este reajuste? Esa es una excelente pregunta. Ahorita, nosotros, dentro de la potestad de este gobierno, por la importancia que hemos visto de este programa y por la importancia que ha tenido en la disminución de la pobreza y la atención a los más vulnerables, lo hemos dejado financiado hasta diciembre del 2022. Se asignaron 7,2 billones de pesos al presupuesto nacional justamente para poder hacer este esfuerzo. También lo estamos incluyendo dentro de todas las discusiones del anteproyecto y de los proyectos de presupuesto para el 2023 y nuestra recomendación al próximo gobierno es que es importantísimo continuar manteniendo este programa y los otros programas de ayudas estatales que, como vimos ayer, tuvieron un impacto muy importante en la reducción de la pobreza y en la desigualdad que tenemos como país. Poder ayudar a los más vulnerables nos ayuda a todos. Precisamente, a propósito del próximo gobierno, sea el que sea, ¿de qué manera se hace esa recomendación que usted menciona? Bueno, se hace en dos frentes. Por un lado, en términos presupuestales, porque esto, por supuesto, es un esfuerzo muy importante para el gobierno, entonces se tiene que incluir dentro de todos los planes de presupuestos que, como ustedes saben, se aprueba en octubre, pero desde el mes entrante ya empezamos toda la discusión presupuestal sectorial. Eso lo vamos a estar haciendo. Y después, como política, lo que tiene que hacer el próximo gobierno es, una vez entre, ver si extiende el programa de ingreso solidario como una política o lo vuelve política de Estado. En ese sentido, la decisión la tienen que tomar en el próximo semestre, el próximo gobierno, y, por supuesto, nuestra recomendación por los resultados tan positivos que ha tenido, por la importancia que tenemos como país mientras recuperamos la senda de reactivación y los niveles de pobreza pre-pandemia es que se continúe asignando el presupuesto y la importancia que tiene este programa. Pues gracias, directora, por las aclaraciones y por su tiempo en Noticias Caracol. Muchísimas gracias a usted por el espacio. Quédate atenta para cualquier tema futuro.